muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de youtube de gigrat day hoy vamos a realizar un pequeño unboxing y las primeras impresiones de un reloj inteligente que nos han llamado mucho la atención se trata del baquel m watch m6 este reloj dispone de una pantalla holográfica y tiene un diseño analógico muy elegante con unas características de cualquier que cualquier otro smartwatch puede tener lo primero que nos encontramos es con el típico manual que nos explica las diferentes funcionales que tiene el manual viene en un perfecto inglés y dentro de él encontraremos el código qr para bajarnos la aplicación y así poder configurar el dispositivo la base de carga es magnética y se puede cargar en cualquier puerto usb el reloj está fabricado en metal y se siente muy bien cuando lo tenemos puesto en nuestro caso la correa es de metal y se adapta a cualquier muñeca gracias a su cierre magnético se puede conseguir otras correas ya que son intercambiables al estilo apple watch en los laterales nos encontramos con los botones de encendido y para manejar el menú del smartwatch dentro de este menú encontramos las diferentes funcionalidades que tiene este dispositivo como hemos dicho tiene todas las funcionalidades que un reloj inteligente mucho más caro puede tener como por ejemplo leer notificaciones contador de pasos frecuencia cardíaca alarma silenciosas monitor de sueño control remoto de la cámara o incluso poder encontrar nuestro teléfono si lo hemos perdido estas son algunas de las funcionalidades más interesantes que dispone el bike el m watch m6 en cuanto a la pantalla se ve muy bien a la luz del sol y hay posibilidad de retroiluminarla para los sitios donde no hay tanta luz el reloj dispone de una batería que puede llegar a 40 días con un uso moderado la descripción del vídeo encontraréis el enlace de compra de este smartwatch a un precio inferior a los 70 euros no dudéis en suscribirte al canal para seguir creciendo hasta la próxima y groseros para seguir creciendo hasta la próxima y groseros